El director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, acompañó al Contralor Felipe Córdoba al recorrido de inspección de proyectos críticos en el departamento de Quindío, iniciativa con la que se busca reactivar las obras y acompañar el programa Compromiso Colombia. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera expresó su intención de que la FND siga apalancando el desarrollo económico para la recuperación de los territorios. La FND presentó apoyo técnico a los departamentos para la formulación, aprobación y ejecución de proyectos financiados con el Presupuesto General de la Nación como parte de las acciones para impulsar las economías territoriales y proteger el empleo. Con un mensaje de compromiso por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes junto al respaldo de la Primera Dama de la Nación, Priscila Santos Murillo se posesionó como la nueva embajadora social de la FND. Como parte de las estrategias para impulsar la reactivación económica y social, la Federación Nacional de Departamentos y la Organización de Estados Iberoamericanos se unieron fortaleciendo la gestión fiscal y la gobernabilidad en los departamentos. El director de la FND, Didier Tavera, acompañó al presidente Iván Duque en la inauguración del túnel de la línea, una de las obras de ingeniería más importantes del país que permitirán la conectividad del centro del país con el Océano Pacífico.